Rodríguez que brotaba, bueno, un momento especial. El estadio despide de esta manera, Viera, que cuelga los guantes del arco del Junior de Barranquilla. 638 partidos oficiales. Arrancó un febrero 5 de 2011 en Magangué y cierra en Barranquilla al frente de su público. Abrazos de los encargados del nuevo Junior hacia su gran capitán, 13 goles. Aguirre también compañero, 9 de tiro libre. Tocó muy poco prácticamente como Tití, uno llega, otro se va y la cintilla. Y llega una nueva era. La transmisión de mando en el arco del Junior, momento histórico. Viera un entrenamiento, que es un po' 15 de tiempo. ¡Vamos a repetir! ¡Arriba River Junior!!! ¡Con Olimpi que estuviera! ¡Y mira el 103.9! lo que es la ley de la vida nuevamente el fútbol como ejemplo de eso que se van otros que llegan una historia que termina bueno va a entrar sebastián a jugar con los amigos va a reemplazar a josé le chunga que pudo ser su reemplazo aquí en junio no si voy a disfrutar ahora voy a divertir ya dejé de ser profesional con junio jugar con este grupo de amigos y nos vamos a divertir que sintió le cayó la ficha ya igual me va a seguir cayendo día a día pero son sentimientos muy lindos ver ahí a mi familia mucha mucha emoción porque viene acá solamente con con máximo y hoy en día tengo una esposa arranquillera y tres hijos más arranquillero eso es lo más lindo que me puede haber pasado todos adentro y hablamos después del juego sebastián viera baviera la va a tener acá ahora pete que intentaba desde arriba vino el cabezazo pelota afuera hay saque de puerta para chunga que seguramente ahí se parará la tiene luis díaz luis díaz arranca el hombre del liverpool mendoza lo espera viene luis díaz le amaga por aquí va a sacar el remate lo dejó en el camino y salió mele con toda pena que te viera ya eh salió mele con todo va a ingresar viera será que lo pudo uy la pidió tolosa mira la pide tolosa se lo va a quitar a viera en la despedida no lo hemos visto todo ya en este en el fútbol aquí está penal pero sabe que viera dijo que tolosa era el mejor cobrador de penales que él había visto después de balotelli balotelli es tal vez balotelli es tal vez el mejor cobrador de penales que hay creo que que van a ser bien está buen momento para hacer la mañana se ríe solo de ver a por lo sabe decidas hacer la pelota díaz grande de chunga a algún día yo me pueda tener la hogy Se está definiendo el futuro de Chunga, será en esta semana, según la información que tenemos. Pero la gran posibilidad es el fútbol extranjero. ¿Sí? Sí. Se habla mucho de México siempre, ¿no? Ahora que lo conecte José Hugo y le disparamos la pregunta. Después del penal le preguntamos. Bueno, va Tolosa. Tolosa la pica. Y le dice que le pegue a él, le dice. Y la va a picar, Tolosa. ¿No? Bueno, Tolosa le hizo un penal. Creo que a la derecha, Tito. A la derecha. Yo la pico. Yo me acuerdo, nosotros una vez hicimos un programa en la radio. Sí. Y nos iba tomando el pelo. Y él se reía y él mismo hacía chistes de sí mismo. Un grande, Tolosa. ¡Tolosa! De medio lado, Tolosa. ¿Qué vas a hacer? Tolosa al trote. Paso fino. Tolosa saca el remate. ¡Ven! ¡No quiero lo atacó, Mele! ¡Mele, Mele, Mele! ¡Lo atacó, Mele! ¡Bien! Buena presentación. Atleta brasilera. Alhambretta. Pelota atrás. Ahora, a toda velocidad, Lucho. Lucho quiere hacer un gol. Lucho quiere hacer... Va contra Omer. Lo espera Omer Martínez. Va Lucho. Lucho quiere marcar hoy. Lucho no se va a ir si no marca. Tiró a ubicar la pelota. Cambia dirección. Ahí tiró de esquina. Ya pide en mano penal. Cubre en corto. Enchufado, Lucho. Lucho quiere, señor. O con Lucho. Martín Arzuaga. Uy. Venga, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, amigo. Y fue algo que está en el gran momento. ¿Le da por el segundo tiempo? No, me da. Estoy bien. Todavía hay cosas que no se pierden. Todo el mundo sabía que Tolosa iba a cobrar a la derecha. Sí, la de él, la de él. Usted para engañar a veces cobraba con la izquierda, ¿se acuerda? Sí, sí. No, yo le pego con la izquierda. No tengo problema. Era un arma que yo siempre asumía del lado mío. Qué bonita fiesta la que hemos tenido hoy. Se Gatian se lo merece. Bueno, vaya a la gacha. Gracias. Bueno, vamos a ver si buscamos a Tolosa. Y a chunga, José. Hoy vuelve el pibe. Aquí está, aquí está. Espere, espere. Aquí está Tolosa. ¿Cómo estás Tolosa? Bienvenido. Gracias. Siempre con una sonrisa. Claro, siempre. Siempre la alegría. ¿Quién fue el que le dijo a Mele que se lo iba a tirar a la derecha? Lacho. ¿Lacho? La inmensa en la noca. Estamos en televisión en vivo. Pero aquí no puedes hablar libremente, no hay lío. Bueno, bien atajado. Y bien cobrado, ¿no? Sí, la verdad, sí. Bien atajado. Bien atajado. Bien atajado.